Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos borrar aplicaciones que ya no utilizamos de nuestro Chromecast con Google TV. Intro y comenzamos. Borrar aplicaciones de nuestro Chromecast con Google TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tendremos que hacer pues será irnos al menú de inicio para lo que pulsaremos el botón de la casita del mando a distancia. Perfecto y aquí pues tenemos el menú de inicio de nuestro Chromecast y aquí pues nos vamos a ir al apartado de tus aplicaciones. Ya aquí vale veréis la lista de todas las aplicaciones que tenéis instaladas en vuestro Chromecast y aquí pues vamos a seleccionar aquella aplicación que queremos desinstalar por ejemplo Movistar Plus. Vale ya no estamos suscritos no la queremos simplemente tendríamos que hacer con el ok del mando a distancia así durante un momento hasta que nos aparezca pues este menú contextual en este punto le daremos aquí a ver detalles. Perfecto y aquí pues tendremos la opción de desinstalar. Le daríamos a desinstalar. Nos va a preguntar ¿Quieres desinstalar esta aplicación? Le daremos a aceptar y ya la aplicación de Movistar Plus se desinstalaría de nuestro Chromecast con Google TV. Ahora bien también podríamos eliminar directamente aplicaciones y desde aquí desde el menú de inicio nos vamos pues al apartado de ajustes vale aquí a la tuerquita que tenemos pues en la esquina superior derecha de la pantalla nos vamos aquí al apartado de ajustes como decimos y aquí pues nos vamos al apartado de aplicaciones. Entramos dentro de aplicaciones le daríamos aquí a ver todas las aplicaciones y aquí pues ya nos saldrían todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro Chromecast con Google TV y aquí pues seleccionaríamos aquella aplicación que queremos eliminar como por ejemplo Skyshontang. Ya no estamos suscritos no la queremos. Entraríamos dentro de la misma y aquí también tendríamos pues la opción de desinstalar. Le daríamos perfecto. Nos va a indicar en pantalla de que estamos seguros de que queremos desinstalar esta aplicación. Se va a eliminar pues todos los datos, todos los ajustes de usuario, etcétera. Le daremos a aceptar. Perfecto. Y la aplicación de Skyshontang también estaría eliminada de nuestro Chromecast con Google TV. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!